¡Vamos a continuar bailando por supuesto! ¡Me gusta! ¡Vamos a esto que dice! Me gusta despertar contigo Si tienes que encontrar mi alma ¡Ey! ¡Copia, copia! Me gusta despertar contigo Sentirte junto a mi aguada Saber que eres solo mía Y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día Besándote en las vallanas Diciéndote que te amo Diciéndome que me amas ¡Vamos! ¡Ribiribiribiribón! ¡Decime quién! Ay vida mía me gusta tanto Despertarme entre tus brazos ¡Ebriribón! ¡Amar ser contigo a mi lado! Diciéndote que te amo Ay vida mía me gusta tanto Despertarme entre tus brazos ¡Amar ser contigo a mi lado! Diciéndote que te amo Palmas arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, ey, ey! Y dale, dale, dale Nueva Luna ¡Amar ser contigo a mi lado! ¡Cumbia era mejor!